Yo le digo sí a la paz porque quiero un mejor país para mi hija, un país con mayor equidad social y mayor justicia para el campesino. Yo le digo sí a la paz porque nos abre la posibilidad de que todos participemos, incluso aquellos que usaron las armas. Yo le digo sí a la paz porque no van a sufrir más las madres de los soldados, la madre de los guerrilleros y el pueblo colombiano podrá empezar una nueva vida, una nueva historia de progreso, al fin se sol la horrible noche.